Este vídeo va dedicado a toda esa gente que tiene un índice de atención bajísimo, que es incapaz de ver un vídeo a 7 minutos y que siempre se queja de que mis vídeos son muy largos, que no deberían de durar más de 2 minutos o un minuto y medio, algo que es completamente imposible y que no pienso hacer, y para esa gente que insulta diciendo que le aburre oír mi voz porque les hace dormirse. Bueno, pues es un buen sedativo para mucha gente. Muy bien, pues en este vídeo os voy a explicar cómo poder ver mis vídeos de una forma mucho más rápida. Pues este truco vale tanto para smartphones con Android como para los iPhones con iOS. Vamos a un canal cualquiera, vamos a este mismo, vamos a ver qué tal. Vamos al canal de este youtuber tan apuesto, vamos a quitar la voz, ya que decís que habla muy lento, y nos vamos a estos puntitos. Y aquí veréis que tenemos velocidad de reproducción. Y aquí la podemos ajustar como queráis. Le damos voz, y como veis empieza a hablar mucho más rápido. Así que podéis utilizarlo a la velocidad que queráis y así el vídeo evidentemente durará menos. Espera, espera, no te vayas aún, aguanta, aguanta, que ahora te voy a explicar cómo hacerlo desde el ordenador. Muy bien, pues nos vamos a un canal cualquiera. Ahora, no sé, vamos a probar con este, por ejemplo, y vamos a saltar la publicidad de este canal. La quitamos, eso no se puede hacer nada. Y nos vamos aquí. Y aquí tenemos a este apuesto youtuber que nos explica sobre el Xiaomi Mi 10 Lite. Bueno, pues en el ordenador es lo mismo. Vamos ahí a la tuerquecita esta, y aquí tenemos la velocidad de reproducción. Lo podemos ajustar a la velocidad que queráis. Como veis, ahí empieza a hablar más rápido. Y en el caso de que hable muy rápido y queráis que hable más lento, pues evidentemente utilizáis estas velocidades, ¿de acuerdo? Es muy fácil. Así que veis que empieza a hablar más rápido y ahí, pues en modo normal. Y evidentemente, el vídeo durará menos. De acuerdo, pues espero que te haya gustado este truco. Si no es así, pues te puedes buscar un canal donde hablen mucho más rápido o expliquen las cosas en un solo minuto. Lo dudo que lo haya y que sea de buena calidad. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y redes sociales. Y si te suscribes al canal, no olvides activar la campanita. ¿De acuerdo? Un saludo.